Ya no podemos permitirnos ni darnos el lujo de un escandalete más, un escandalete de poca montar, la verdad, pero que provoca ruido y que impide que nos concentremos en otros asuntos. El transporte ha retrocedido, la educación ha retrocedido, la recesión económica todavía es un reto. Ayer lo decíamos, ¿qué inversionista va a venir a un país cuyo primer ministro de pronto tiene que salir de un evento internacional para responder por un audio con una vinculación sentimental con una señorita que trabajó para el Estado? Eso no puede ocurrir. Ojalá lo tome en cuenta la presidenta Boluarte y ojalá el Congreso también haga lo propio. También haga lo propio. Será la única manera de llegar con gobernabilidad hasta el 2026 y poder llevar adelante unas elecciones donde los ciudadanos también nos preparemos más y nos interesemos más por el destino.